El abogado barranqueño Cristian Gutiérrez le dijo en las noticias que la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de anular la elección de la mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja año 2022 que presidiría a Jonathan Vázquez no está en firme. Varios puntos llaman la atención de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Primero, el magistrado dice que el recurso de reposición se concederá en el efecto devolutivo cuando la ley en el artículo 79 del Código Procedimiento Administrativo dice que se concede en el efecto suspensivo. Segundo, se le desconoció el derecho de defensa al partido que fue afectado con la decisión. Este es cambio radical que en cabeza de Darinel Villavizar había sido elegido para la primera vicepresidencia. Y tercero, ninguna decisión ha revocado la mesa que el mismo Consejo Distrital eligió cuando nombró a Jonathan Vázquez como presidente. Sobre lo que puede pasar con la elección de la mesa de la Chiquis Santiago, Kelly Ortiz y John Jairo García Papo, el jurista expuso lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Que hoy tenemos dos mesas nombradas por autos que gozan, o por actos, perdón, que gozan de presunción de legalidad porque ninguno, ninguna decisión de un juez lo ha revocado. Según Gutiérrez, ahora el Consejo de Barranca Bermeja tiene dos mesas directivas para el año 2022.